Uno de los bestsellers en París. El Hotel de l'Empereur ofrece vistas a les invalides y habitaciones con baño, aire acondicionado, televisión y conexión wifi gratuita en el centro de París. Este hotel se encuentra a un y medio kilómetro de la Torre Eiffel, y a 100 metros de la Esplanade des Invalides. El Hotel de l'Empereur tiene una recepción 24 horas. Además, está cerca a pie de las estaciones de metro de la Tour Maubourgui de Barenne, desde donde podrá desplazarse a cualquier punto de París. Inválidos, séptimo distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los viajes románticos, los museos de bellas artes y el arte. El Hotel de l'Empereur